La semana que viene saldrá la primera oferta donde habrá una lista de 10 a 15 productos, habrá cuáles son los mayoristas adheridos y habrá también inscripto en los comercios minoristas adheridos la identificación para que el consumidor pueda comprar en estos casos. En las producciones de precios ha habido justamente acuerdos para sacar componente impositivo, ¿en este caso de qué manera aporta la Subsecretaría de Comercio? No, en este caso la Subsecretaría de Comercio aporta en la difusión de la lista, esta es una iniciativa de los sectores, como dije hace un instante, de los sectores del canal de comercialización mayorista, minorista y las entidades de defensa del consumidor. Nosotros apoyaremos esta iniciativa dándole difusión a la canasta de ofertas, dándole apoyo a que se incorporen a empresas y también dándole apoyo para que empresas productoras de alimentos se incorporen ofreciendo ofertas. Gracias.